Bueno señores y señores, damas y caballeros, ya nos encontramos en un lugar privilegiado como siempre, con este gran marco musical, nuestro gran músico, Alexito Riveros Guamaní, con cariño, con Michael Guamaní, aquí en la Nación Huanca, al estilo propio, con los guaynitos del recuerdo. Ahí está Cori Inquil, ahí está Andy Producciones, toda la familia, Palomino, Palo, Palomino, aquí está nuestra gran familia, Aníbal Palomino. Muchas gracias, la verdad, rico la gastronomía, especialmente preparado para los invitados. Ahí está Milton Producciones, a nivel internacional, ahí con la producción de Las Ultimitas. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí está el marco musical de Los Ailios de Huancabelica. Alexito Riveros. ¡Ahora que te veo, cuyos, cuyr Silveros, cuyos, cuyos, cuyos! Eso, eso, eso A puro estilo Claro que sí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Para llorar Esa rosa, esa flor de piel Río, oye, a sopar de piel Esa rosa, esa flor de piel Río, oye, a sopar de piel Ahí está la rica chichita El estilo propio de la Nación Huenca El compañero de nuestra cultura milenaria De la danza de pijeras En esta oportunidad Con los guayritos del recuerdo Ahí estamos con supa guayra Y ahí están los lanzarines de moda Gracias, gracias Saludos a la rica chichita El otro lino Que no es la rica chichita Para esta bala Para el sufrir De la nación Huenca El otro lino Que no es la rica chichita Para esta bala Para el sufrir ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Alexito! ¡Al exito! ¡Vamos con ese violín mágico! Ahí está... ...con las 36 cuerdas... ...Michael Guamaníes. Vamos con esas cuerdas... ...melodiosas... ...música de exportación... ...música para nunca olvidar... ...y a Corizonco... ...por Ingil... ...y a... ...Mili... ...Roxana... ...y Nostrosa Carmona... ...en nuestra familia... ...que viva el palomino... ...música... 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 guamaní en las 36 cuerdas, acompañado también de las bellezas, Cori Sonco y Mili Roxana Inostrosa Carmona, la dinastía Inostrosa Carmona, aquí en Cerrito de la Libertad amenizando pues esta noche buena para todo el Perú, este gran marco musical. Les saludo Zutichi y Godito Martel Palomino para nuestro canal de YouTube Palantarpino de Oro. Bye bye.